Bueno ahí como ven esta es la tercera parte del video Ya ando ahorita aquí inspeccionando el área De lo que quedo de la pedacera de la cerca que construí Ahí ven ramas ahí tiradas que ahorita en un rato más tengo que sacarlas para afuera Primero tengo que cortarlas, hacerle unos cortes para que no se mire muy abultado cuando las saque para afuera Y pues aquí les muestro como quedo la cerca que construí Ahí como ven son de 60 pies de largo por 7 de altura Ahí miren abajo los pequeños huecos que quedaron de las raíces que anduve tumbando Y ahí quedaron unos restos de las ramas y las tablas que sobraron Las de 6 pulgadas por 6 pies de altura junto a la nueva Luna 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 Luna